¡Suscríbete al canal! El estadio de Kaliningrado también se reconoce como Arena Báltica. Estos son los 11 titulares designados por el seleccionador serbio. El árbitro pita falta, no quiere que el partido se ponga violento y corta por los hano desde el comienzo. Ojo a esta amarilla temprana, más vale que se anden con cuidado a partir de ahora. Me da a mí malo lo que el árbitro no va a pasar ni una. Ha querido adjudicarse la falta, pero le ha salido el tiro por la culata. Un lanzamiento espantoso, pero hay que atreverse a probar y yo eso sí lo aplaudo. Los dos bandos cuentan con dos grandes nombres en su... ¡Buen pase filtrado! ¡Peligro para la zaga! ¡Qué bien metió el balón! ¡Gol! ¡Madre mía, qué gol! ¡Qué rápido han abierto la lata! Y que lo digan, les han cogido completamente en frío, pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante. ¡Inaugura el marcador con este 1-0! Suiza se lanza el ataque para intentar cazar. ¡Algún golito! ¡Matic! ¡Colarón! ¡Ojita el disparo! El balón ha dado en un defensa y será saque de esquina. ¡Un córner de manual! ¡El centro sale de la zona de peligro! ¡Balanzado hacia el rival! ¡Sus intenciones son... ¡Hay falta a favor del equipo serbio! ¡Taddy! Bueno Paco, este remate ha sido una castaña. El entrenador no estará satisfecho con esta acción. Yo lo estoy viendo muy frustrado en la banda. Vamos a ver si son capaces de llegar con más peligro al área rival. ¡Servia se acerca! ¡Prueba fortuna de larga distancia! ¡El pase no le sale como esperaba! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Entra en zona de peligro! ¡Ha buscado un golpe de suerte! ¡Si marca eso, nos deja a todos con la boca abierta! ¡Que les den un balón para ellos dos solos! ¡Ese pase al hueco puede hacer daño! ¡Vaya remate! ¡Así no se come una rosca! Desde luego Manolo, vamos a ver si son capaces de rematar mejor. Porque en esta acción les he visto muy flojitos. ¡Rodriguez! ¡Rodriguez! ¡Zuber! ¡El equipo suizo avanza Metron! ¡Con la pelota buscando el gol! Seferobi Ese paso a la espalda Puede llevar peligro Tirazo de Sakini Balón para el portero El árbitro interrumpe la jugada Por fuera de juego ¡Colaró! El balón lo tiene Serbia Y avanza hacia zona de peligro ¡Rodrigue! ¡Ivanovic! Ensanchan el campo Jugando sobre la zona lateral ¡Zumer! Tres minutos más de añadido Para este espectáculo ¡Uno! ¡Cogida que puede llegar el empate! ¡Gol! 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 ¡Un tiro lleno de clase! ¡Con este gol vuelven las tablas al marcador! ¡Un bolito para cada equipo! ¡1-1 en el luminoso! ¡Matic! ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡Tabla reparto! ¡El árbitro mira el reloj! ¡Ya se juega el partido en el estadio de Kaliningrado! ¡Ahí puede haber una oportunidad! ¡No consigue apoderarse de la pelota! ¡Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina! ¡Sin la chupas de delante! ¡Lástima de ocasión! ¡Podían haberse puesto por delante! ¡En cuanto el árbitro lo permita, va a entrar un hombre de refresco! ¡Efectivamente, claro! ¡El jugador está listo ya para saltar al terreno del juego! ¡Bien, Antoñito! ¡Ahí no me tiene que estar un inalámbrico! ¡Entra en zona peligrosa! ¡Taddy! ¡Falla el pase y lo recupera el rival! ¡Paco, me ha encantado la primera parte de este tío! Ha conseguido el gol del empate justo al final del primer tiempo. Manolo, de momento, está de héroe del equipo, aunque solo sea por eso. Recupera la pelota. La jugada ha sido muy corta. ¡El pase es interceptado! Suiza se lanza el ataque para intentar cazar. ¡Algún golito! Al público no le gusta eso. ¡Colaro! Corta la jugada con una buena intervención. ¡Peligro, peligro! Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. Balanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras. ¡Lialle! La manda legísima de cabeza. No viene a cuento ese remate. Para hacer ese churro, te ahorras el coscorrón con la bola. Me parece que esta es una de esas ocasiones en las que el entrenador cambia a un jugador para que pueda recibir aplausos de homenaje del público. El partidazo que nos ha dejado no es para menos, Manolo. Hasta yo me estoy levantando para aplaudir. ¡Sube! El árbitro acesora su silbato. Podría ser tarjeta. ¡Dios mío! ¡El cuero es mío! ¡Y no me lo quita nadie! ¡Dice este hombre! ¡Taddy! ¡Puede haber peligro en esa jugada! ¡Vamos a ver qué puedo hacer desde ahí! ¡Despeja del centro! ¡Sabi! ¡Centro despejado y pasa el peligro! ¡Han sido contundentes y han sacado a córner! ¡Pero ahora cuidado que hay que defenderlo! ¡Baja la bola! ¡Vamos a ver si consigue acabar la jugada! ¡Es saque de puerta! ¡Vamos a ver si consigue acabar la jugada! ¡Pasa de cabeza un compañero! ¡Madre mía! ¡Este tío tiene rayos X! ¡Fernández! ¡Tiene espacio para centrar! ¡Balón al área! ¡A ver a quién le llega! ¡Sube! ¡Atención! ¡Diez minutos le quedan de vida! ¡El árbitro a cesionar su silbato! ¡El empate sigue en el marcador y queda poco tiempo para llevarse el gato al agua! ¡Y no consigue el gol! ¡Está casi ahí! ¡Madre mía! ¡Cómo no ha marcado eso! ¡Si estaba delante de la portería! ¡Porque ha buscado la colocación y se ha pasado de rosca Manolo! ¡Suiza con el cuero! ¡Shaka! ¡El árbitro aplica la ley de la ventaja para Suiza! ¡Ha dicho que aquí estoy yo y veremos cómo termina! ¡La entrada era buena pero el balón quedó suelto! ¡Saka de banda Suiza! ¡Fernández! ¡Rodriguez! ¡Se juegan, atención, los dos últimos minutos! ¡No sé si van a conseguir ponerse por delante! ¡Pero a ver de luego la jugada es buena! ¡Un gol a estar a altura sería definitivo! ¡Zuber! ¡Prelen voló! ¡Ahí está! ¡Ha chotado! ¡Lo intentó casi sin... ¡Ranjado! ¡Arjado! ¡Ф polita! Gracias por ver el video.